Bueno, uno que creo que más allá de educación es la portabilidad del equipo. Lo otro es que tiene este tema innovador de la inteligencia artificial y el permitir señalar las cámaras cardíacas. Creo que apoya mucho, sobre todo para la enseñanza del pregrado y de los residentes que están apenas familiarizándose con el método del ultrasonido. Principalmente, tiene muy buena imagen, la verdad, me gusta mucho. Y lo otro es el cálculo automático de la fracción de eyección, que hemos visto que es fácilmente reproducible, de hecho, inclusive para estudiantes que están apenas familiarizándose o iniciando. Uno, la portabilidad. Me gusta mucho que, a pesar de que es un equipo obviamente pequeño, portátil, tiene muchísimas herramientas en una. Que podemos con un mismo transductor hacer tanto ultrasonido o hacer el ecocardiograma y luego hacer ultrasonido pulmonar. Inclusive tener el preset para ver abdomen. Eso me parece que es como un plus.